Ella ayer recibió una carta, no sabe de quién es Tan pronto comenzó a leerla, era su padre Decía mi amor, sé que me haces falta, aunque lejos estés Dice que el viento se lleva las palabras, pero mi amor permanece Papá dijo que, él cuidará de mí Papá dijo que, él siempre estaría por mí Papá dijo que, ya muchos hombres no te sientas así Papá dijo que, Dios le pido por ti Aunque tu padre y tu madre, te abandone, no llore Porque Dios te recoge, y sana tus dolores La madre entiende su dolor, como llora sin fuerza La falta que le hace su papá es inmensa Mientras su madre en Dios recibe fortaleza Confía en su palabra y en todas sus vidas El cuidad de mí, el cuidad de mí El cuidad de mí Papá dijo que, el siempre estaría por mí El siempre estaría por mí Papá dijo que, ya muchos hombres no te sientas así Papá dijo que, Dios le pido por ti Oye, ¿sabes qué? La distancia no puede separar el amor entre un padre y una hija Que esta canción es dedicada a Karina Por el que sepa Que te amo De parte de tu papá Y la carta termina así Yo, papá Al señor en la cárcel conocí Cuidad real Ready Easy Easy God bless durios Y radical Choco No llores No llores Te amo 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 Gracias por ver el video.